Moteros, moteras, bienvenidos a una edición especial de más que más. Os voy a hacer un pequeño vídeo de los tres gadgets que yo he considerado más oportunos y más correctos a los que a mí me gustaría que me regalaran en navidad y bueno espero que os guste es muy breve y para adelante vamos a ello esto es una alarma para ello y tener la peculiaridad de que va con pilas o sea nada hace falta de instalación y nada es una puta pasada las pilas vienen incluidas en el pack vale solamente que ya las había sacado y nada es que es súper simple y una chorrada que es esto aquí ya le hemos puesto la pila vale van dos son pequeñas son tres cruces tiene sus pegatinas para que las pongamos aquí detrás y la podemos enganchar en la moto o sea es una puta pasada y luego aquí sumando que es la hostia también entonces ahora digamos que la alarma está instalada en la moto vale le ponemos close ya está no pasa nada activado segundo pito hace dos pitos siempre el primero y cuando ya está hecho el segundo y ya está activado ahora nos vamos a ver y ahora imaginaros que viene alguien y se sube a la moto o la toca o cualquier cosa pues mira qué locos y nada chicos que esto solamente me ha costado 14 euros vale la pena muchísimo animaros espero que os haya gustado este gadget vamos a por el siguiente seguimos moteros con un segundo gadget imprescindible para nosotros y para cualquiera que se dedica solamente al motor ya ves sirve para para inflar balones sirve para inflar ruedas y para muchísimas cosas que tiene muy gran valor y bueno lo voy a enseñar qué es esto es un compresor de aire de chayomi que lo tenéis en amazon por 35 euros es una pasada sirve para inflar lo que os he dicho neumáticos y balones o sea es una pasada entonces cómo funciona esto vamos aquí al neumático quitamos la válvula porque si no no vamos a inflar nunca perfecto y bien y cómo se enchufa esto muy fácil quitando la anilla que hay la anilla está que estáis viendo aquí la tiramos para arriba igual a se enchufa que es lo que tiene de bueno todo esto si cogemos aquí esta posición podemos ver que está marcando para inflar bicicletas motos coches y balones o sea espectacular veis y en la parte superior derecha sale y pese y que es el nivel de medida de aire de un balón en este caso como vamos a inflar una rueda tanto en un automóvil o en una moto va a ser siempre en bares entonces esta es la última presión que yo he estado midiendo que esa mi rueda entonces ahora vamos a verlo entonces ya se ha puesto a cero le quita la válvula y lo introducimos y lo enroscamos vale lo mejor de todo es que va con rosca y entonces sabemos que esto no va a fallar y no va a saltar el aire aquí ya está bien puesto vamos a ver en la pantallita vale que marca que mi moto es tiene de 2,5 bares la redata será bien yo lo quiero a 2 con 8 quiero que tenemos que hacer darle al plus elegimos a cuánto bares queremos le damos aquí a lo que igual a ya infla solo bien amigos pues después de haber inflado el neumático de haberlo dejado en su presión correcta otro gadget finalizado nos vamos a por el último gadget del día bien materos este es el tercer gadget que os he dicho que es una pernera vale de la marca jibi que conseguimos con esto evitar mochilas llevar cosas de las espaldas para llevar la funda de las gafas la documentación y la cartera no nos hace falta llevar ni mochila de depósito ni otra cosa y más cuando son rutas cortas no pero bueno que es lo que llevamos corto nada es un gadget de pernera es fácil un tamaño perfecto y muy recomendable también por 29 euros que ha salido y hasta aquí todo espero que os haya gustado estos tres gadgets y hasta la próxima